¡Vive la magia! Podemos ser los héroes que van a salvar nuestro planeta. La niña que canta en la calle y llega a ser una superestrella. O el novato astronauta, único superviviente de un ataque alienígena a su nave espacial. Podemos ser lo que queramos siempre que esté en la gran pantalla. Porque los próximos 1, 2 y 3 de octubre vuelve la fiesta del cine. ¡Vamos allá!